J.F.K. Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos Hola, el 3 de julio celebramos el aniversario de J.F.K. Un sueño cooperativo cumplido que llega a 59 años haciendo realidad esas metas y acompañando a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y asociados. Y por supuesto, en J.F.K. el valor de hacerlo juntos estamos de celebración por eso tenemos una gran invitada, Diana Carolina Burgos, era su gerente general de J.F.K. Diana, bienvenida. Hola, Vivi, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para los televidentes y por supuesto para nuestros asociados y clientes que nos acompañan diario en este espacio. ¿Qué significa para J.F.K. cumplir 59 años? Vivi, indudablemente es un orgullo ser parte de la historia de J.F.K. Fue el sentido de solidaridad de un grupo de personas del barrio Campo Amor en 1964 que para suplir la necesidad de un compañero del barrio se reunieron. Hoy no es diferente, hoy nos une entregarle bienestar a nuestros asociados, a nuestros clientes, a sus familias y por supuesto a las comunidades en las que hacemos presencia. Aprovechemos este aniversario para hacer un balance de estos logros adquiridos o llegar a esas metas durante estos 59 años. Vivi, aquí te tengo que hablar de nuestro propósito cooperativo y es tener una excelente gestión financiera para lograr entregarle gestión social y balance social a las comunidades y por supuesto a nuestros clientes. Eso lo logramos, el año pasado obtuvimos la primera calificación de riesgos de la cooperativa, obtuvimos la más alta del sector cooperativo y este año la ratificamos. Eso nos permite entregar más de 46 mil millones de pesos en beneficios, el año pasado por ejemplo esa fue la cifra y la idea es continuar entregando cada vez más beneficios a través de esos excelentes resultados. Retos, muchos retos se presentan día a día y por supuesto JFK tiene retos a estos 59 años. Así es, es un momento de la economía que no se ve muy sencillo, nuestro reto es continuar trabajando por tener esa solidez financiera que nos caracteriza, pero tenemos un equipo humano de trabajo que está súper comprometido todos los días en entregar lo mejor de sí para lograrlo. Además, continuar desarrollando nuestro programa de beneficios, es un portafolio muy amplio que entregamos cada vez para los asociados, los últimos tres que quiero mencionar son un auxilio de desempleo que entregamos para aquellos asociados que están en un momento difícil de su vida laboral, también un programa de salud visual, este programa consiste en que puedan acceder a un médico o unos lentes cuando lo requieran y por qué no el educativo, que es nuestra gran apuesta por disminuir esa brecha social. Acabamos de lanzar las becas en idiomas con una reconocida academia de la ciudad. Bueno, y ahí se va ampliando entonces el portafolio de beneficios, ¿verdad? Así es, el reto es seguirlo desarrollando y estamos muy comprometidos en lograrlo. Hablemos ahora del futuro, ya hicimos este balance de tantas metas en 59 años que además es difícil resumirlas en este espacio porque han sido muchos de los retos, pero ¿cuál es el futuro, la proyección que tiene JFK? Muy bien, estamos súper comprometidos con entregar el mejor servicio. Venimos trabajando fuertemente porque nuestros clientes, nuestros asociados quienes nos visitan se sientan en un lugar que se encarga de suplir las necesidades de las personas. Además, no desconocemos que la inmediatez y la agilidad del mundo actual pues está permeando a todas las personas y nuestros asociados son personas que también requieren esa inmediatez. Estamos comprometidos en entregar soluciones digitales que les permitan acceder a los servicios, productos y beneficios que la cooperativa entrega en ese mundo digital. Diana, gracias por acompañarnos hoy. Vivi, nos despedimos rindiendo un homenaje a todos los asociados que durante 59 años nos han acompañado en el valor de hacerlo juntos. 59 años y que sean muchísimos más, por eso seguimos celebrando. Los invitamos a hacer parte de nuestras redes sociales, a repetir este o cualquier capítulo del valor de hacerlo juntos a través de nuestro canal de YouTube y visiten nuestra página www.jfk.com.co. Hasta la próxima. El valor de hacerlo juntos.